Argentina es bicampeón de América y Pablo Giralt dejó un épico relato argentino. La gloriosa Argentina volvió a festejar esta vez en los Estados Unidos. Así iniciamos con un video más de gol viral. Arrancamos con la noticia más reciente. Apareció Lautaro. Con un derechazo le dio el título a Argentina en la Copa América. En el tiempo extra, Lautaro Martínez puso por delante a Argentina contra Colombia en el Hard Rock Stadium. Un partido en el que hubo de todo. Argentina se vio las caras ante Colombia en lo que fue la gran final de la Copa América 2024. El cotejo, en los 90 minutos, quedó empatado a cero, por lo que la selección de Argentina y Colombia tuvieron que irse al tiempo extra. Allí es que apareció la figura de Lautaro Martínez, quien con un derechazo marcó el 1-0 al biceleste en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami. La jugada del gol de Lautaro vino a los 112 minutos con un buen pase de parte de Giovanni Lo Celso. Este último asistió de gran manera al popular Toro. Argentina se proclamó este domingo bicampeona de la Copa América 2024 al ganar 1-0 a Colombia en alargue la final de Estados Unidos 2024 en Miami. Un cuarto título que conquista en apenas tres años y le permite acreditarse la simbólica triple corona. El delantero Lautaro Martínez, a los 112 minutos, marcó el gol de la albiceleste en el Hard Rock Stadium y se consagró como máximo artillero del torneo con cinco anotaciones. Así, Argentina llegó a su decimosexto título de Copa América. Un año y medio después de bordar la tercera estrella mundial sobre el escudo, la albiceleste logró poner un broche de oro a la más exitosa de sus etapas con la llamada triple corona. Todo un hito tras levantar los trofeos de Brasil 2021 y este de 2024 con la conquista del mundo en Qatar 2022 entre ambos torneos continentales. En la que podría ser su última gran final con Argentina, Lionel Messi pasó un momento desafortunado y tuvo que marcharse en la etapa complementaria, teniendo que dejar su lugar a Nicolás González a los 66. En una jugada defensiva de los dirigidos por Lionel Scaloni, el delantero rosarino se resintió de una molestia generada desde el primer tiempo y no pudo continuar en el compromiso frente a Colombia que definirá al campeón de la Copa América 2024. Todo comenzó cuando a los 36 hubo un choque entre La Pulga y John Arias. Si bien el futbolista del Inter Miami siguió en el terreno de juego y salió tras el entretiempo sin evidenciar alguna lesión, una nueva acción aislada lo llevó a resentirse físicamente. Después de un mano a mano en donde le tocó enfrentarse a Luis Díaz, Leo salió perdiendo y tras resbalarse, pidió su cambio al comando técnico por sentir que no podía continuar. El hambre de gloria y su competitividad hizo que Lionel Messi no quisiera salir del campo de juego ya que sentía que tenía que estar en un encuentro tan trascendental para Argentina. Mientras caminaba rumbo al banquillo de suplentes y Nico González tomaba su lugar, ya se le notaba muy afectado, hasta que se sentó y no puedo aguantar más, quebrándose en un llanto desconsolado. De esta manera la albiceleste perdió a su mejor jugador para este cruce definitorio ante Colombia. Vamos a Argentina a defender esta, córner para Colombia, y le va a pegar Quintero, grita el Divo, grita el Divo, y le va a pegar Quintero, va apurando Quintero hace corto, en cara Carrascal, muy bien Di María, muy bien Angelito que le miró a Carrascal como diciéndole no, a mí no, eh. Y la lateral que corresponde a Colombia, lo va a hacer Santi Arias, quedan 10 minutos para el final, Arias, Quintero, y la deja Quintero, Sánchez, presiona Lautaro, va para Cuesta, la toca Cuesta, marca Nahuel Molina, robó la pelota, va Angelito, corre Argentina, Lautaro del otro lado, Di María, la mete para Nahuel, que va a ganar, va Nahuel, va a ganar contra Cuesta, va Nahuel, rebotó, quedó en juego, Cuesta tuvo suerte, presiona Argentina arriba ahora, la cambian toda, venía para Quintero, no presiona Nico González, va Quintero, la regaló, le quedó Lautaro, Lautaro al medio, oí va para Di María, no pasó el balón, presiona Lautaro, sale Colombia ahora, y la tiran para la contra, va Castaño, de Paul, Paredes abajo, bien Leandro, bien Leandro, bien Leandro, Paredes, desde aquella doble acción, Juan entró, que buena es lo Chalzo, la mete para Lautaro, Lautaro, ¡Gol! 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 ¡Argentino! 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 ¡Argentino, la puta madre! ¡Gol! ¡Gol argentino! ¡Gol de Lautaro! ¡Lautaro viejo no más! ¡Lautaro de mi vida! ¡Lautaro! ¡El goleador Lautaro Martínez! ¡Argentina! ¡1! Argentina 1, Colombia 0 Lautaro de mi vida, si Lautaro si, tuviste una copa extraordinaria, era tu noche Lautaro viejo no mas, Argentina 1 a 0 con Pablo 1 a 0 ganamos, 1 a 0 el 22, mira lo que es este corte y confección de paredes pase, Lautaro rebota y va a buscar Lochelso Lochelso, si Gio, si si, vos sos capaz de dar esos pases, costó entrar en un partido así, claro pero el pase que le puso de primera, y a Lautaro se le da bien Colombia Copa América 20-21 la última derrota hasta acá de los colombianos, 1 a 0 con gol de Lautaro, no sale en la foto el arquero pero Paredes y Lochelso a los que les había costado demostraron porque están en esta selección el LPD de 2019 aquel de Paul Paredes Lochelso Paredes Lochelso el pase de primera para Lautaro la dedicatoria a Leo y esto sigue pero ahora vamos un a 0 vamos que todavía no termino vamos muchachos a dar batalla hasta el final gol de Lautaro a dar batalla hasta el final viene Quintero estos 2-3 minutos posteriores son claves el gol de Lautaro Martínez lo gana argentino no cero en la prórroga Castaño lo deja atrás la van abriendo para Davinson van de otros cambios en Argentina vino Tamendi ¿no? si, se viene Nico venía para Quintero viene para Davinson la mete Sánchez mete largo Trot de Getalia Fico pedían falta en ataque marca Lisandro pasó el volón Romero hay que sacarla cuidado pedían falta de Borja falta de Borja falta de Borja bueno tranquilo bueno 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 se armó se picó se recontrapudrió señoras y señores tiro libre para la Argentina minuto nuevo de este segundo tiempo extra Paredes con Borja cara a cara quedó en el piso fue Lisandro Pablo bueno señoras y señores habrá revuelido de tarjeta le rompió en el labio a Lisandro en el sangre de la boca le rompió en el labio vendrá Nico Tamendi señoras y señores Argentina lugar 1 a 0 la falta es de Borja sobre Paredes pero acá la cuestión es el marido para Borja no si pero el tema es el posible golpe a Lisandro no 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 la infracción sobre Paredes mientras tanto después lo va charlando Borja si pero contra Lisandro por lo menos acá no se advierte agresión de Borja bueno y después que le haga Borja habrá tiro libre para la Argentina es un poli hibrí de Pobl al lado de Borja lo persiguió desde que le sacaron amarillo Bendrota Bendrota Mendy por siempre por siempre si claro por siempre gracias por todo gracias señoras y señores según los grandes jugadores en la historia del fútbol argentino y es tan grande que Argentina va ganándonos a 0 una final faltan 5 minutos y ningún jugador en este momento está pendiente de eso obviamente que lo registran pero están todos yendo a saludar a Di María obviamente van a perder segundos veremos si el árbitro adiciona pero no 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 parece Pablo la salida Di María en un partido oficial donde se define un título parece un partido homenaje y no lo es no no lo fue lo que te vamos a extrañar hermano que grande que sos lo que te vamos a extrañar que listo viejo nomás sos una cosa de los congelitos lo que te vamos a extrañar gracias por todo en nombre de todos los argentinos gracias señoras y señores veremos cuánto cree el árbitro deja Arias le queda la pelota a Quintero van abriendo el balón viene para Mateos Uribe Uribe busca el centro sale Diú sale Diú sale Diú sale Diú la va a sacar el Diú mira donde salió que monstruo la va a sacar el Diú la va a meter el arquero argentino van a quedar dos minutos a donde fue a buscar esa pelota más cerca de la línea del área grande y bueno mis amigos así despedimos la edición futbolera del día de hoy gracias por vernos y esperamos encontrarnos en un siguiente contenido mis cracks peloteros para encontrar más las textos la,-